El rol de la mujer realmente en la economía es vital, ya que no sé si ustedes sabían, pero más del 60% de las pymes en Honduras son lideradas por mujeres y estas mujeres pues son el motor, por así decirlo, de todas estas empresas y realmente como voces vitales nos sentimos muy orgullosos de poder ser ese brazo amigo que apoye y que les dé un brazo de apoyo realmente a todas estas empresarias. ¿Cuál es el crecimiento actual que tienen las mujeres emprendedoras en el país? Bueno, realmente que esto va ascendiendo, ¿verdad? Realmente a veces la mujer no tiene espacio en un espacio laboral, entonces realmente que buscan esa parte de poner un negocio y poner una empresa y realmente creo que es de valientes hacerlo. Licenciada, ¿qué tipo de emprendedurismo son los que buscan las mujeres actualmente? Bueno, realmente tenemos emprendimientos tradicionales, ¿verdad? Que son los que normalmente vemos actualmente, pero realmente ahorita están surgiendo bastante emprendimiento social, bastante emprendimiento tecnológico, creo que eso ya está un poco más creciendo este año. ¿Qué porcentaje de mujeres están uniendo a emprender en Honduras? ¿Más o menos un conocimiento que tengan ustedes como voces vitales? Nosotros tenemos realmente la estadística de que más del 60% de pymes en Honduras están lideradas por mujeres, eso quiere decir que hay una mujer detrás de cada pequeña y mediana empresa en el país.